Hola a todos, aquí Bruce DeWitt con un nuevo video acerca de Alien Covenant, y pues en este video quiero discutir un video que viene del material extra o el material adicional de Alien Covenant, específicamente en la versión digital de esta, aunque también se sabe que vendrá definitivamente en el Blu-ray. El material extra del que hablo da acerca de un video que no es parte de las escenas eliminadas de la película, sin embargo es muy interesante e importante. Este video se llama Advent, y en este video se nos explica un poco más acerca de que fue lo que pasó entre Shaw y David. Empieza con David abriendo o empezando una transmisión a Whelan-Yutani, eso se supone que pasa justo después de los eventos de Alien Covenant, y David explica que fue lo que pasó con Shaw y también da una breve historia acerca de por qué mató a los ingenieros. Él dice que encontró este planeta pero que a él se le hizo que era un planeta que se estaba echando a perder, y decidió destruir toda la vida de este planeta como un regalo para Shaw. Él dice que quería construir un segundo den en este lugar, sin embargo ella se negó y David la asesinó. Después de esto David la vio como el perfecto espécimen para mejorarla y hacerla evolucionar de alguna manera. Esta escena o este video nos muestra a David cortando el cuerpo de Shaw y usando sus órganos para hacer su obra maestra, y en estos momentos él también decide quedarse o conservar la identificación militar de Shaw y su fotografía como para recordarla. Él menciona que la gente en este planeta era muy religiosa y que estas personas o estos seres creían que con sacrificios podían limpiarse de sus pecados, pero David dice que esas personas eran iguales a él, es decir, creadores. Hay una parte en la que dice que en algún momento en el pasado ellos decidieron desvanecer o borrar los mundos. Esto quizás es la razón por la cual los ingenieros se acercaron emocionados a recibir la nave Juggernaut, ya que puede ser que ellos pensaban que era su misma gente la cual regresaba después de completar su misión, ya que muy probablemente no se les permitía regresar si no la habían terminado. Mi teoría es que la misión de los ingenieros que vimos en el V-223 en la película de Prometeo era el de erradicar a la raza humana y luego volver. Esta teoría se apoya cuando David dice que los ingenieros querían destruir su creación, que puede ser que se refería a los seres humanos o a la raza humana. Esta gente o estos seres que vimos en Alien Covenant puede que sean vistos como los creadores o la raza de creadores de los ingenieros, y puede ser que los ingenieros que vimos en Prometeo sean como los destructores o los que se encargan de erradicar la vida. Ya había mencionado anteriormente acerca de una teoría que tenía sobre las diferentes clases o facciones de los ingenieros, y esto parece ser que así es. David usó los secretos de los ingenieros y la sustancia negra o patógeno para sus experimentos. Gracias a su investigación, David descubre que el patógeno de acelerante está diseñado con avanzadas nanopartículas que parecen operar o funcionar con un algoritmo de computación de tipo evolucionaria, y se supone que cualquier organismo que entre en contacto con esta sustancia creará algo nuevo. David también experimentó en los animales que había en el planeta, pero no consiguió los resultados que esperaba, por eso después decidió utilizar el cuerpo de Cho para crear el lobo morfo que es el huevo de los aliens. E inclusive dice que diseñó a esta especie para que fuera muy agresiva y ajustó sus instintos de sobrevivencia también. Él ahora está bajo control de la nave Covenant y de los 2000 colonos que están a bordo de la nave, los cuales pudo usar para sus experimentos, pero él dice que solo le falta una cosa para perfeccionar, una reina, dice él. Aquí es cuando vemos a Daniels, la cual sigue dormida en hipersueño, y esto nos hace ver o nos hace pensar que él puede usarla para crear a su reina alien. Él también deja detalladas ilustraciones para ayudar a cualquiera que se tope con su investigación a entenderla mejor. El video termina con David diciendo que si alguien continúa con su trabajo, esa especie se va a soltar y va a dominar la galaxia. Así que se supone que William Yutani ya tiene información en cómo crear al xenomorfo o al alien, además de la información general acerca de esta nueva y mortífera especie. Eso es muy probablemente el inicio de la obsesión de la compañía con el xenomorfo y cómo ellos quieren conseguir a uno para estudiarlo y para su división de armas biológicas, ya que ellos no tienen acceso al acelerante o patógeno negro. Y puede ser que es por eso que quieren conseguir a un espécimen de esta especie que fue creada por David. Y pues antes de terminar con este video quiero decirles que este video estará disponible definitivamente en el Blu-ray de Covenant. Y yo tuve acceso a este gracias a que compré la versión digital de Alien Covenant en iTunes, aunque sinceramente creo que también compraré el Blu-ray más adelante. Y pues en este video extra podemos ver todo desde la perspectiva de David en primera persona. Y eso es muy genial debido a que además de toda la información que nos da acerca de Choros Ingenieros, en este video extra podemos ver que David está trabajando en su obra maestra que es la reina Alien. Y también se nos implica o insinúa fuertemente que Daniel será osada para que David la cree. También se nos implica que Cho fue como su primer intento, ya que él quería que Cho fuera la reina de su especie, pero no funcionó esto completamente. Sin embargo eso es muy interesante también porque David le está transmitiendo todo esto a Welyutani, como lo pudimos ver en la novelización oficial de Covenant escrita por Alan Dean Foster. Y la verdad me alegra que se hayan puesto esta cena final en el material adicional, ya que yo creo que sí tiene mucho sentido el que David contactara a la compañía y les avisara acerca del Alien. Ya que esas películas se supone que son las precueras y creo que sí es muy genial que establezcan que la compañía sí sabía acerca de este organismo gracias a David. En este video que hace al final, David dice también que él cuenta con sus lobos, que son los xenomorfos. También dice que él cuenta con sus corderos, que son los colonos o colonizadores, con los cuales puede seguir experimentando y perfeccionando a su organismo. Pero al final de todo esto, él dice que solo le queda una cosa por perfeccionar, y esto es su reina, y aquí es cuando vemos a Daniel dormida en su cámara de hipersueño. Y luego dice, esto lo va a cambiar todo. Yo creo que piensa que creando una reina les puede dar su líder, la cual les va a guiar a los otros xenomorfos. Y además les está dando su especie un tipo de sociedad con la reina, el nido y todo eso. Creo que esta escena o video fue muy genial, y muy interesante, ya que sí nos confirmaron que la reina Alien existe también en este universo de Ridley Scott. Pero dejan hacer tu opinión acerca de esta escena. Y también, ¿acaso tú fuiste de las pocas personas que compraron Alien Comunan en su versión digital? ¿O planeas el comprar la versión definitiva de Blue Ray cuando salga? Comenta abajo tu respuesta a esas preguntas y tu opinión en general acerca de esta nueva escena o este video del material adicional. Como siempre, muchas gracias por ver este video. En verdad lo aprecio, si te gustó dale a like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. ¡Gracias!